Trinidad Anastasio de Sales Ruiz Bustamante y Oseguera nació en Jiquilpan, Intendencia de Valladolid, el 27 de julio de 1780. Hijo del matrimonio de José María Ruiz Bustamante y María Francisca Oseguera. Su familia se dedicaba al transporte de nieve hacia Guadalajara, lo cual pudo hacer que se le diera una buena educación. A los 15 años de edad ingresó al seminario de Guadalajara, para posteriormente ir a la Ciudad de México para donde se graduó en medicina. Ejerció como médico hasta 1810, para ser llamado por el Ejército Realista para combatir a los insurgentes, bajo las órdenes de Félix María Calleja, participó en las batallas de Aculco y Puente de Calderón donde vencieron a las fuerzas de Miguel Hidalgo. También estuvo en el sitio de Cuautlá, donde le fue encomendado el perseguir a Morelos. Combatió en contra de Francisco Javier Mina en 1817 y luchó contra los rebeldes que quedaban en distintos puntos. En 1821 se adhirió al plan de Iguala y con la independencia consumada fue miembro de la Junta Provisional Gubernativa, fue miembro del gobierno imperial. En las elecciones de 1829, quedó en tercer lugar por debajo de Gómez Pedraza y Vicente Guerrero, fue nombrado vicepresidente para el periodo de 1829 a 1833. Tras una serie de acciones liberales tomadas por el presidente Guerrero, el descontento de los conservadores fue evidente, tanto que Sanastasio se declaró en contra del presidente y proclamó el plan de Jalapa, en el que lideró un golpe de estado que terminó por derrocar a Guerrero y José María Bocanegra. Toma el mando de la presidencia de México el 1 de enero de 1830, durante este periodo realizó una serie de acciones donde se daba cauce al conservadurismo, del que él era parte. A través de una trampa, logra aprehender, juzgar y posteriormente fusilar a Guerrero. Tras un gran descontento por el asesinato de Vicente Guerrero, en agosto de 1832 renuncia a la presidencia de México. Fue acusado de asesinar al general Guerrero, y se le envió al destierro, tiempo en el que viajó por Europa para regresar a México en 1836 al ser llamado para combatir en la Guerra de Texas. Volvió a gobernar el 19 de abril de 1837 con la promulgación de las siete leyes que creaban la República Centralista, fue electo para cubrir el periodo 1837 a 1845. En este lapso de gobierno ocurre la Guerra de los Pasteles contra Francia, la invasión de Chiapas en 1839 y un levantamiento armado de José de Urrea, por el que solicita licencia al cargo el 18 de marzo de 1839. El 18 de julio del mismo año, retoma sus funciones como presidente, para de nuevo solicitar licencia el 22 de septiembre de 1841, a causa de una nueva revolución en su contra. Finalmente decide ceder el mando federal de la República a Santa Anna. De nuevo regresa a Europa para viajar y regresa en 1845 a México. En 1846, los diputados lo nombran presidente del Congreso, mismo cargo que prácticamente no ejerció por culpa de la Guerra México-Estados Unidos. Se retira de la vida pública, para morir el 6 de febrero de 1853 en San Miguel de Allende, Guanajuato. Como última voluntad dijo que su corazón fuera enviado a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México para que reposara junto con los restos de Agustín de Iturbide. Sus huesos reposan en las catacumbas de la parroquia de San Miguel Arcángel, en la ciudad donde murió.